Saludos, soy Pedro Varga y en esta oportunidad vamos a ver cómo ecualizar los micrófonos de los platillos de las baterías. Recordarle que la posición de los micrófonos es sumamente importante en este tipo de instrumentos, específicamente la batería o los instrumentos de percusión. En este caso, los micrófonos de los platillos, vemos que tenemos dos ubicados, lo estoy poniendo bien cerca de los platillos para que no recojan ningún otro instrumento excepto este platillo y aquellos dos platillos. ¿Por cuál razón? Porque en esta área de la batería siempre ponemos estos micrófonos estéreos, es decir, que cuando le dan a aquel lado de los platillos se oye en el lado derecho y cuando le dan de este lado se oye en el lado izquierdo de las bocinas. Vamos entonces a ver cómo ecualizamos los platillos de la batería. Vamos a empezar entonces de inmediato con la parte de la ecualización de los platillos. Aquí tenemos seleccionado, como se dan cuenta, uno de los tones. Voy a seleccionar el canal que dice overhead, que son los platillos. Como ven acá, eso no tiene ningún tipo de ecualización. Yo le voy a mutear el canal del ton que estaba abierto y voy a dejar abierto el canal del platillo izquierdo para que Uciel, por favor, lo toque y ustedes lo escuchen sin ningún tipo de ecualización. O sea, está directo. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ecualizar el proceso de los platillos. Le voy a pedir nuevamente a Uciel que lo toque para oír. Recuerden que esto va a depender del tipo de platillo que tengamos, la marca del platillo, el micrófono que estemos usando y la sala donde estemos. Es decir, que lo que vamos a hacer aquí es basado en las cosas que tenemos y en esta sala en específico. Yo voy a escuchar de nuevo y basado en esta sala voy a hacer una ecualización que yo entienda que sea la más apropiada. Por favor, Uciel. Perfecto. Lo primero que hacemos con este tipo de micrófono es que activamos el filtro de paso en las bajas frecuencias para eliminar, porque en los platillos, si el micrófono tiene mucho grave, lo que hacemos es que podemos generar home y ese tipo de cosas. Eliminamos inmediatamente, activamos inmediatamente el filtro de paso y lo vamos a dejar ahí para entonces a partir de ahí empezar a sonar. Por favor, de nuevo Uciel. Vamos a empezar inmediatamente con la media baja, que es donde siento que hay mucha presión, mucha presencia. La voy a bajar un poco. Por favor, Uciel, toca para... Vamos a también a usar la baja frecuencia porque sigue teniendo mucho cuerpo el platillo. Por favor. Otra vez. Ahora vamos a quitarle un poquito de media alta porque se oye el latoso muy fuerte en las medias altas. Vamos a ver. Por favor. Bien. De acuerdo a lo que en la sala donde estamos entiendo que ahí se oye un poco agradable. Yo le voy a pedir a Uciel que toque de nuevo y vamos a escuchar con ecualización y luego lo vamos a escuchar sin la ecualización. Por favor, Uciel. Ahí estaba con la ecualización. Ahora yo voy a apagar el ecualizador. Por favor, Uciel. De nuevo con la ecualización. De nuevo con la ecualización. Solamente tenemos que bregar un poco con el ecualizador, hacer uso de las cosas correctas y dedicarle un poco de tiempo. Siempre vea nuestros videos. Muchas gracias. De nuevo con la ecualización. 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 De nuevo con la ecualización.